un joven permaneció colgado del puente ubicado en Boulevard Morelos y Periférico Norte amenazando con quitarse la vida, esto en hechos ocurridos ayer por la mañana, afortunadamente gracias a la intervención de una policía el joven salió ileso y también a la intervención de los bomberos de Hermosillo, se trata de Julio, Julio dijo a los rescatistas que en su escuela pasaba momentos poco agradables que era uno de los motivos por los cuales quería acabar con su existencia, una mujer que aseguró ser vecina de este joven indicó que el menor quien al parecer sufre una enfermedad genética sufre maltratos por parte de la familia, en fin una situación de mucha tensión se vivió ayer en el puente del Morelos cuando Julio de 15 años, Julio de 15 años se colgó del puente con la intención de quitarse la vida, al lugar acudieron elementos de la policía y de bomberos y fue clave la participación de la jefa de la policía preventiva Cristina García y también del elemento de bombero Ricardo Melquisedec Hernández para rescatar a este joven y precisamente tengo en el teléfono a la jefa de la policía preventiva de Hermosillo a quien le agradezco mucho que nos tome esta llamada Cristina García García Cristina cómo está, buenos días Muy buen día Cristina Iniciando una nueva jornada ¿Qué pasó con el jovencito de 15 años? Ayer vimos las imágenes donde usted lo rescata y lo rescatan los elementos de la policía municipal y de bomberos ¿Qué pasó con este jovencito? ¿Dónde está ahorita? El jovencito fue canalizado por medio de un acario, ¿no? La Procuraduría de la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes Sí Ha recibido atención psicológica, ellos son los que se encargan de la canalización y te reciba la ayuda adecuada, ¿verdad? Sí, usted iba pasando por el lugar cuando se dio cuenta que estaba este jovencito en el puente Fíjese que sí Siempre he dicho que Dios nos pone en el lugar y en el momento preciso porque nosotros no sabíamos de ese reporte No salía todavía el reporte Nosotros íbamos subiendo al puente y nos dirigíamos hacia el norte de la ciudad Ahí en el periférico norte de Morelos Y en eso están pasando el reporte vía C5 Y mi compañero me señala hacia la derecha Comandante, ese es... ¿Pero ese es qué? Porque yo venía pasando unas novedades, ¿no? Ese es el niño que se quiere tirar Entonces lo vi Y obviamente el corazón se dejó el suelo, ¿verdad? Me bajé en cuanto pude porque ya ve que pasan los vehículos bastante rápido por ahí Me bajé cuando vio que yo me estaba acercando Me dijo que no me acercara porque se iba a tirar Empecé a entablar un diálogo con él Tratar de mediar Llega otra compañera Y no me di cuenta que tanta gente llegó en ese momento porque mi prioridad era él Llega mi compañero, andaba conmigo, Mejía, García Edgardo Llegó mi compañera Juanita en otra unidad Llegaron civiles Pero yo no estaba viendo eso, yo estaba viendo al niño, ¿no? Al adolescente que intentaba hacer eso Vi unas muletas tiradas ahí en la calle Y él así en posición de cuclillas por el lado de la cornisa allá por fuera del puente Estoy hablando con él y me dice Mira, le dije, necesito que me dejes acercarme porque no te estoy escuchando Yo necesito ayudarte Le estaba hablando lo valioso que era Que él tenía mucho para darle a este mundo todavía Que no podía rendirse Y no sé qué tantas cosas le dije No, que en ese momento me salían Para ver qué reacción positiva tenía en él Me dejó que me acercara Pero no lo suficientemente cerca Y seguimos platicando, seguimos Pues yo, la verdad, sí estaba un poco angustiada Porque dije, a lo mejor no me da tiempo de brincar en el momento que vaya Que quiera hacerse algo O no me da tiempo de sorprenderlo En eso mi compañera quiere acercarse Y él voltea y se suelta Suelta los pies Suelta sus piernitas Y voltea, le dice que se va a soltar Y cuando dice eso, voltea hacia abajo A mirar a los que estaban diciéndoles que se alejaran Y se soltó En el momento que se suelta Pues yo reaccioné favorablemente, gracias a Dios Y alcancé a sostener su brazo Y claro, está que es un trabajo en conjunto Se acercaron compañeras, se acercaron gente de civil Todos colaboramos Todos colaboramos para ayudar a esta criaturita Sí, ¿cuánto duró desde el momento en que usted llegó ahí A iniciar la conversación con él Y el momento que usted logró jalarlo del brazo? Pues como 15 minutos 15 minutos Como en esa conversación Sí, ¿el niño qué le respondía, Cristina? ¿Qué le decía el niño? Quería morirse Que él no quería estar aquí Y yo le decía que no dijera eso Porque él tenía mucho por aportar todavía a este mundo Que un problema es suficiente para que tome esa decisión Pues sí que mucho con él En ese aspecto tratando de Pues estaba muy alterado en ese momento el niño, ¿verdad? Sí Ya este... Curiosamente llegó ahí un bombero Ya después que ya lo bajamos del lugar Y una muchacha, no sé si se encontraba ahí Que él los conocía Y dijo, le dije, vámonos con nosotros Vamos a dar una vuelta No, ¿a dónde me llevas? Te vamos a llevar para que te tranquilices Bueno, me dijo, voy contigo Pero que vaya él y vaya él Sí Y bueno, ahí lo trajimos un ratito Para tranquilizarlo Platicando con él Ya lo llevamos allá A una cari Y pues le hablé al comandante Raimundo Que es el encargado De JIAVI De aquí de Policía Municipal Que ellos son los expertos En cómo tratar esos temas, ¿verdad? Sí Y ya se canalizó Estuvimos platicando un rato con el niño Ya lo dejamos tranquilo Lo dejamos contento Sí, después de que se subió al vehículo con usted ¿Ahí qué le platicaba el niño? No, él estaba en su posición Que quería morir Y nosotros le decíamos Platicamos mucho los tres, los cuatro, ¿no? Sí Platicamos mucho con él Le hicimos ver Pues en el diálogo Me di cuenta que es un niño Que se expresa muy bien, ¿eh? Sí Es un niño muy inteligente Y yo le dije que canalizar a esa inteligencia Tú eres una persona muy inteligente Y puede ser muy valioso Puede ser alguien el día de mañana Tú tienes una misión Todos tenemos una misión Y la tuya va a ser algo bueno Pero necesitas superar todos los problemas que traiga De eso se trata la vida De superar los problemas Nada es fácil Y hasta le mencioné aquel dicho El dicho del actor Anthony Quinn Que si las cosas que valen la pena Se hicieran fácilmente Pues cualquiera la sabía, ¿verdad? Claro Y no es así En este mundo todos batallamos Todos luchamos Y nada es fácil Aunque sabemos que es complicado Para un adolescente Porque es la edad Como lo dice la palabra De adolescente Que no encuentran un sitio En este mundo No encuentran una función En este mundo Necesitan un sentido de pertenencia ¿Refirió tener problemas en su casa, en su escuela, este jovencito? Pues lo que manifestó fue que recibía bullying En la escuela Que recibía bullying Pues no especificó si en la escuela Ya no sé qué les manifestaría En la niña Digo, ahí en la procuraduría En una cari, sí Sí, pero en la procuraduría Ahí deben de haber hablado más con él Sí ¿Tiene familia este niño? Sí, tiene familia Nada más que no lo encontramos ¿No encontraron a la familia? No Acudimos nosotros Mi compañero y yo No, no la encontramos ¿Al domicilio acudieron? Sí No había nadie en el domicilio Sí ¿Refiere tener hermanos, papá, mamá? No mencionó nada de eso Sí Habló de su abuela Primero habló que su abuela había muerto Y que quería ir al cielo con ella Posterior Dijeron que había llegado la abuela Pues Jare A lo mejor sería la otra buena ¿Verdad? Claro La verdad ¿Qué le puedo decir? Estas son las bondades de nuestro trabajo Sí Estas son las bondades El poder ayudar a alguien En el momento que lo necesita Y como le digo Un trabajo en equipo En el que hasta la gente Contribuyó al ciudadano Me gustó mucho Me encanta que el ciudadano Sea sensible Tenga la empatía De ese problema Que se estaba designando Porque así como logramos Subirlo Podía haber desencadenado Fatalmente ¿Verdad? Sí Pero fue algo Bueno Me siento Muy satisfecha Por el deber cumplido Muy contenta por esto Y muy afortunada Y bendecida ¿Pudo dormir anoche, Cristina? Yo creo que me hice diabética El día de ayer Sí Pues fueron muchas emociones encontradas A lo largo de mi trabajo Me he enfrentado Me he enfrentado a muchas situaciones Veinticuatro años Imagínense Voy a cumplir El 16 de marzo Y ya se imaginaba Todo lo que se enfrenta Un policía He estado en muchos departamentos Y todos ellos Me han aportado algo A todos los reportes Que he ido Me han enseñado algo Pero este Me deja una satisfacción Muy grande ¿Tiene familia, Cristina? ¿Yo? Sí Yo sí Tengo dos hijos Muy orgullosos Inmediatamente me hablaron ¿De qué edades? Mi hijo ya tiene 33 años Y mi hija tiene 27 años Veintisiete años Tengo nietas Sí Que Pues Valoro mucho Valoro mucho La vida ¿Ser mamá Le ayudó A poder conversar Con este niño de 15? ¿Ser abuela Le ayudó A poder conversar Con este niño de 15? Posiblemente Es parte Es parte de El ser mamá El ser ser humano El ser policía El haber estado En programas Tan bondadosos Como Dares Estuve seis años En Dares La experiencia Que le da a uno El servicio En la calle Todo eso Contribuyó Y sobre todo La responsabilidad La responsabilidad No como directora Sino como servidor público La responsabilidad Que tenemos De preservar Lo primordial Que es la vida Sí Fueron 15 minutos Donde se tienen que tomar Decisiones muy rápidas Muy rápidas Muy rápidas Pensar muy rápido ¿No? Sí Y la verdad Si me sentía Un poco impotente Porque Los compañeros de abajo Le daban Agárralo Pero no sabían Lo que el niño Estaba diciéndome Pues Que si yo hago Un movimiento Eso hubiera sido suficiente Para que él se soltara Y gracias a Dios Que a lo mejor Fue la intervención El querer Que la compañera Acercarse El querer acercarse Fue lo que tonó Y él se distrajo Y volteara a verla Y volteara hacia abajo Como diciendo Ahí es donde voy a caer Y Y no lo pensó Se soltó En el momento Que se suelta Alcancé Pues como lo ven En el video Alcancé A sostenerlo Brinqué Porque así en el video Se ve muy cerca Pero realmente No estaba tan cerca Y pues ya Con la ayuda De los demás ¿Quedó colgado Entonces de su brazo? Sí ¿Quedó colgado De su brazo? Vea el video Y las fotos Y la verdad Yo no las había visto Yo no había visto Las fotos Que me mandaron Y me quedé O sea quedó colgado De su brazo Sorprendida De una mano De una mano De la mano Que yo lo sostuve Porque él ya se vea soltado Quedó colgado Y agarrado De mi mano Porque yo lo sostuve De la muñeca Y ya fue que Que los demás Me ayudaron Si se siente Un cuerpo Cuando ya Se suelta A peso muerto Ya muy muy pesado Lo sentí A pesar de ser Un niño delgado Lo sentí muy pesado Y gracias a la ayuda De mis compañeros Fue que Y del ciudadano De los ciudadanos Fue que logramos Que logramos Que todo llegara A buen término Y esperamos Que este niño Reciba la ayuda Que necesita Claro Y la verdad La verdad Yo conmino A todos los padres No nacemos Con un manual Bajo el brazo Que nos indique En el momento De ser padres Cómo debemos actuar Y en el actuar Diario con ellos Pues claro Que queremos lo mejor Para ellos Pero Nos equivocamos Y nos equivocamos Siempre Y lo importante Es reandar Ese camino Y hacer las cosas bien Porque al final Del día Todo lo que hacemos Es por ellos Ellos Son lo primordial Para nosotros Cuiden a sus hijos Tengan comunicación Los hijos Son Lo más bello Que hay en el mundo Y es nuestro futuro Y es nuestro futuro Tenemos que actuar Y hacer un análisis De retrospección Y decir En qué estamos fallando Y si consideran Que están fallando En algo que no pueden cambiar De un día para otro Buscar ayuda Porque ellos lo merecen Y lo necesitan ¿Va a buscar al niño? Sí, claro En los próximos días ¿Lo va a buscar? Sí, yo quiero visitarlo Primeramente Por medio Comandante Raimundo Que me informe Cómo va Si él está en su casa O en dónde está Y visitarlo Y platicar con él Porque Suela Me quedé ¿Cómo decirle? Se quedó con un pedacito mío Este niño Claro Pues le mando un abrazo Cristina Y nuestro agradecimiento Por esta Por esta heroica labor Que usted hizo ayer De salvarle la vida A un niño de 15 años La verdad Como le digo No fue un trabajo Solo mío Fue un trabajo De todas las personas Que estuvieron en el lugar Hasta De personal de C5 Que estuvo ahí Bien pendiente Del evento Pues Y Y muy bendecida La verdad Yo me siento muy Muy agradecida Con Dios Y bendecida Por esta oportunidad Igual que mis compañeros Sí Cristina Muchas gracias No, gracias a usted Que tengan muy bonito día Igualmente para usted Vaya, Dios me lo bendiga Igualmente para usted Directora de la Policía Preventiva Municipal de Hermosillo Es la La comandante De la Policía Preventiva De Hermosillo Cristina García García Reporte 100 100 Diret 100 100 Gracias por ver el video.